C-L-U-Z-I-T-O Abran paso, místico, nos fuimos Tu olor me atrapó, shorty tu cuerpo me tortura Ya que el sol salió, déjame tocar tu cintura Quiero aprovecharte, fumarte antes que sea la tarde Mami dame un chance, prepárate, ya prepárate Ella no dice que no, cuando le beso el cuello Le uso ropa interior, y me gusta, me gusta Le escuchan los vecinos, le hago girar los ojos Y ya me aprieta más duro, y me gusta, me gusta Bailando sexy, tú me calientas, eso me gusta, me gusta Si tú estás ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Bailando sexy, tú me calientas, eso me gusta, me gusta Si tú estás ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Ella no dice que no, cuando le beso el cuello Cuando le beso, beso su ropa interior, y me gusta, me gusta Le escuchan los vecinos, le hago girar los ojos Ella me aprieta más duro, y me gusta, me gusta Me vuelvo loco, si me enseñas tu victoria, así creo Estos colores siempre me delité Quería ser una actriz de cine Tú me matas, eso me encanta, I like it Bailando sexy, tú me calientas, eso me gusta, me gusta Si tú estás ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Bailando sexy, tú me calientas, eso me gusta, me gusta Si tú estás ready, no te detengas, eso me gusta, me gusta Ella no dice que no, cuando le beso el cuello Cuando le beso, beso su ropa interior, y me gusta, me gusta Le escuchan los vecinos, le hago girar los ojos Ella me aprieta más duro, y me gusta, me gusta Oye, vamos a refrescar tu playlist C-R-U-Z-I-T-O Ahora en paso, Místico We back Lativos coming soon No, 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 no Gracias por ver el video.